Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén Nos trae la salvación Con júbilo sin paz Se entona la canción Yo te amo mi Jesús A ti te cantaré En este día tan feliz Me regocijaré Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén Nos trae la salvación Con júbilo sin paz Con júbilo sin paz Con júbilo sin paz Se entona la canción Yo te amo mi Jesús A ti te cantaré En este día tan feliz En este día tan feliz Me regocijaré Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Que tenía la nariz Roja como un tomate